Sí, bueno, hemos incorporado un nuevo mini tractor con un acoplado de dos ejes volcable. Es el tercer tractor y el segundo acoplado que incorporamos en la gestión. La verdad que son muy útiles para la limpieza aquí en el microcentro y también hemos incorporado un nuevo camión con una batea de grandes dimensiones para el traslado de árido, bueno, de basura y de todos los elementos. La verdad que la batea es muy importante porque permite el traslado de grandes volúmenes. Con una batea se transporta normalmente lo que suele transportar entre 5 y 6 camiones volcadores. Así que, bueno, la verdad que son muy útiles. El tractor ha sido adquirido a un comercio local y el camión con la batea también es usado, pero ha sido adquirido también aquí en Villa del Rosario. Y el acoplado ha sido construido también aquí por una metalúrgica de la zona. Esto nos permite dos cosas. Por un lado, acompañar el crecimiento de la ciudad y por otro lado, modernizar la flota. Estos vehículos son vehículos que consumen menos combustible, por ser nuevos se rompen menos y también son más ecológicos, contaminan menos. Bueno, bueno, eso nosotros llevamos incorporado desde el inicio de la gestión en el 2015, la incorporación de, creo que, si no me equivoco, 35, 36 nuevas unidades al patrimonio municipal, entre máquinas, herramientas, camiones, vehículos, elementos, digamos, maquinarias de trabajo. Y, bueno, eso ha mejorado los servicios, pero también ha mejorado la economía, digamos, del municipio, porque, vuelvo a reiterar, tenemos menos rotura y menos consumo de combustible. Todos los vehículos modernos consumen aproximadamente un 40% del combustible que consume un vehículo de las mismas características, pero más antiguo. Son un utilitario y un camión con batea. En este caso, el tractor con el acoplado nos permite hacer un trabajo mucho más eficiente de la recolección de la basura cuando, una vez que pasan las chicas con el trabajo del barrido. Y es una herramienta chica donde no ocupa lugar en las calles de la ciudad, ya que tenemos calles angostas. Y, bueno, hemos encontrado de manera eficiente que el uso del tractor con estos acoplados nos permiten una carga rápida en el microcentro sin tener que estar obstruyendo el tránsito normal de la ciudad en un día por una mañana. Por eso es la incorporación de un nuevo vehículo, un nuevo tractor con un nuevo acoplado para seguir haciendo eficiente el trabajo del barrido en las calles de la ciudad y aún más con las ampliaciones que tenemos de las obras de pavimento en el sector, que son muchas, y esto requiere de mayor cantidad de personal del barrido y, obviamente, de la recolección una vez que se realice el trabajo. Bueno, seguramente, como han podido estar viendo, se han incorporado nuevos sectores como el ajerónimo del barco y, bueno, de esto requiere un trabajo mucho más eficiente de servicios públicos para llegar a cada uno de los puntos de la ciudad donde ya hay pavimento. Y en cuanto al camión y a la batea, es un uso eficiente también de la capacidad de trasladar mayor cantidad de arios. Esto nos permite, obviamente, como decía Ricardo, ahorros económicos en menos traslado porque ya que tenemos camiones más chicos con menor capacidad, estos camiones de mayor capacidad reemplazan un viaje a tres o cuatro de los otros. Y también nos permiten hacer trabajo mucho más rápido como el que estamos haciendo ahora que seguramente el miércoles vamos a estar presentando, es donde se está haciendo el futuro barrio que venimos proyectando y trabajando. Así que, bueno, la semana que viene seguramente estaremos presentando y haciendo mención a esta obra. Pero, bueno, justamente con esta nueva adquisición se hizo un trabajo mucho más rápido que permite el traslado de todos estos áridos en mucho menor tiempo y con mucha mayor rapidez. Gracias. Gracias.